Música Hoy hago el amor con otra persona Pero el corazón Por siempre tuyo es Mi cuerpo se da y el alma perdona La soledad va a hacerme enloquecer Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento Con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré toda emoción La verdad es que miento Que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Hice mala emoción Yo quisiera también Tener el tiempo correr Ya no sé que me amó O que habré dicho No sé Que hace entonces que entiendo Se pide el amor Cuando acaba el placer Sigues dentro de mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando Y cuando llegue el deseo Es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti a quien damos Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré toda emoción La verdad es que miento Que vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Hice mala emoción Yo quisiera también Tener el tiempo correr Ya no sé que me amó O que habré dicho No sé Y hace entonces que entiendo Se pide el amor Cuando acabe el placer Siente dentro de mi pecho Y vivo recordando Y vivo recordando Y cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando Y cuando llegue el deseo Es tu nombre el que llamo 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 Puede que no seas tú Pero es a ti el que llamo No sé Es tu nombre el se Gracias por ver el video.